Hoy que tenemos concentración de trabajadores del Poder Judicial de la Federación en el Consejo de la Judicatura. Fernando Rodríguez nos tiene el reporte de esto. Fernando, te escuchamos, adelante. Así es, Ana Lucía, buenos días. Pues cientos de trabajadores del Poder Judicial se han congregado aquí en las oficinas del Consejo de la Judicatura en San Lázaro. Desde muy temprano estuvieron aquí manifestándose en contra de esta desaparición de los fideicomisos y hace unos cuantos minutos han decidido iniciar un paro nacional que iniciará hoy mismo y que se extenderá por lo menos hasta el próximo 24 de octubre. Han decidido también que se mantendrá bloqueado los accesos de este Consejo de la Judicatura y en unos cuantos minutos, en las próximas horas, una comisión de estos trabajadores pues estará reuniéndose con senadores de la República en las instalaciones del Senado. Pero mientras continúan estas protestas, repito, un paro nacional es lo que se ha convocado de acuerdo a la votación que hicieron diversos tribunales y juzgados a lo largo de la Ciudad de México, del Estado de México y de otros puntos de la República, han decidido iniciar este paro nacional por lo menos hasta el 24 de octubre, Ana Lucía. Te lo agradezco muchísimo. Seguimos pendientes. Gracias.